Walter Mardones, aprovechando ayer que se cortó el EPA, se cortó el agua, ¿ustedes recambiaron cañerías? Sí, estuvimos haciendo algún trabajo en las redes troncales, sobre todo que alimentan lo que llamamos Barrio Santos, en la parte de la Domingo Sabio, el Barrio Sani, o el ingreso, perdón, al parque industrial, o a la zona industrial que tenemos, se hizo recambio de cañería de agua, la cañería de mayor diámetro, también recambio de lo que es las válvulas, es una cañería que estaba prevista hacerlo, pero del año 86, que se montó, entonces, bueno, es una cañería de asvesto cemento, que junta sarro y demás, que lo que imposibilita de alguna manera es, con el desgaste propio, la circulación del agua, el caudal. Esta cañería nos va a permitir ahora, o el recambio que hemos hecho, llegar con mayor presión o mayor caudal y volumen de agua, cantidad, llamémosle, a la zona de acopio, que es el tanque llamado Oicola. Hicimos reparaciones, cambios, bueno, estamos trabajando previo a lo que sería la primavera o el verano, donde hay mayor punto de consumo, y para mejorar el servicio en todo lo que es el Sani, que es la zona donde más se ha expandido nuestra ciudad, al igual que en el barrio Pueblo Nuevo y Unión. Este recambio de cañerías, usted dice que es el mayor caudal del que tiene el EPAS. Mirá, más que decirlo que mayor caudal del EPAS no sería lo correcto, simplemente es, el EPAS llega a su copa, que es el punto de distribución para la ciudad nuestra, y nos bombea, ¿sí? Lo que nosotros, desde la copa del EPAS hacia adentro, es una responsabilidad del municipio mejorar la distribución. Entonces, sin hablar de eso, o sea, nosotros podemos hablar de lo que tenemos o lo que estamos invirtiendo como municipio, lo que buscamos es, la cañería que teníamos era menor diámetro, bueno, era otro material, estaba hecho, bueno, es ir recambiando y mejorando. Si podemos mejorar el diámetro, obviamente, siempre y cuando tengamos el bombeo o el fluido del agua, lo vamos a hacer para mejorar nuestra distribución. Así que, yo lo que te puedo decir es, lo que tenemos nosotros, insisto, aguapuertas adentro de la ciudad, y es lo que hemos hecho, hemos cambiado la cañería, el diámetro y demás para mejorar la distribución. ¿Futuros recambios de cañería? Estamos trabajando en todos los barrios, o sea, vamos a ver el tema en el centro, siempre, a veces tenemos ciertas roturas que nos hacen pensar adelante que el caño ya cumplió su vida útil, lo que se hizo, y bueno, poner cuestiones nuevas en parte centro, todo lo que es cañería nueva, en lo que es el pueblo nuevo, y barrio y viñón, todos los loteos nuevos, o la parte nueva de la ciudad, al igual que el Sani, se ha realizado en materia de agua, y en materia de troncales de cloaca, se está trabajando en paralelo con las demás áreas del municipio, para que cada terreno y cada vecino que se loteó, hasta los últimos terrenos inclusive, ya tienen el servicio, ya tienen su conexión a agua, ya tienen su conexión a cloaca, y siempre intentamos estar delante del problema, más allá de la falencia propia del sistema, que insisto, con el correr de los años hay que ir mejorándolo, bueno, estamos trabajando en eso, así que hay mucho recambio a realizarse, esperamos llegar a este verano con la mejor distribución posible del agua, y tener la menor cantidad de inconvenientes posibles. Otro problema es el barrio Belgrano, que dicen que está terciarizado. No, no hay terciarización de los servicios, nosotros tenemos, el municipio es responsable, y se va a hacer responsable, porque es el área de distribución del agua. Dentro de nuestro esquema de trabajo, tenemos obviamente nuestros empleados municipales, que hacen el servicio, tenemos contratos, que hacemos obras, que son empresas por lo general locales, y tenemos temas de mantenimiento. Nosotros, con los empleados municipales que tenemos, no daríamos abasto, así que lo que hacemos es, tenemos ciertos contratos, que dependen de la municipalidad, no de un tercero, que nos colaboran en el servicio. Así que, simplemente es eso, si es que a eso se refieren con tercerizados. Pero no hay nada tercerizado, es el municipio el responsable de la distribución del agua. Y el problema es que no tuvieron agua, ¿fue porque se rompieron las bombas? Se rompió en realidad un motor, una parte de un motor, que acciona la bomba o el sistema de bombeo en el Manuel Belgrano. Eso ocurrió el fin de semana. Igualmente tenemos una reserva de agua allí, que nos permite acopiar y llenar los tanques de los vecinos. Usamos esa reserva que nos permitió trabajar durante el fin de semana. Y bueno, ya tenemos el reemplazo de lo que sería el motor y todo, que es lo que he colocado a hacer, porque hoy debería estar el sistema normal. Son fallas que se pueden llegar a dar y bueno, hay que salir a reparar. Entonces, estamos trabajando, así que hoy debería estar trabajando normal el sistema. Muchísimas gracias. No, no, no.